Un niño resultó severamente lesionado al ser atropellado por un automóvil sobre el periférico Paseo de la República, en la zona norte de la ciudad de Morelia. Unos civiles auxiliaron al afectado, trascendió en la labor noticiosa. El percance se registró la tarde del domingo anterior en el referido lugar, a la altura de la colonia El Realito, en las inmediaciones de un puente peatonal aledaño al viaducto que conecta las avenidas Guadalupe, Victoria y Torreo Nuevo. Trascendió que al momento del incidente, el menor estaba acompañado por sus padres. La identidad del susodicho es desconocida. Solo se supo que tiene aproximadamente ocho años de edad y aparentemente sufrió una fractura cráneoencefálica. La unidad involucrada en el hecho es de la marca Hyundai tipo Grand i10, color rojo cereza, con placas PKZ 231A, cuyo conductor esperó la llegada de las autoridades policiales. En el sitio se presentaron unos paramédicos y canalizaron al paciente a un hospital para su adecuada valoración médica. Por último, unos patrulleros efectuaron el peritaje respectivo para determinar responsabilidades y aseguraron el citado automotor.